Entre los muchos días de fiesta hay una que es única, el Día Internacional de las Orquídeas Blancas. Se celebra esta fiesta por los niños, más esperados que nacieron con la ayuda de la técnica de reproducción asistida. Se celebra el primer domingo de abril, cuando la vida renace y cuando la naturaleza se prepara para el mayor milagro del mundo, el nacimiento de una nueva vida. El Día Internacional de las Orquídeas Blancas no es profesional, es una fiesta para los niños que se creó por iniciativa de los médicos de la reproducción de Dnipropetrovsk. Para los niños sin duda es un día de fiesta, pero para los padres es el festival que conmoven el alma y el corazón, porque pasan por todo de nuevo. Todo reaparece en cada momento, por lo tanto, es una fiesta de recuerdos, día de fiesta del pasado, futuro y el presente. El nombre de fiesta en sí nació por una analogía, el hecho de que la Orquídea es la única de las flores del mundo que es el resultado del método de auxiliar de su reproducción. Esta es una de las flores más bellas y exquisitas en el mundo, y para crearla se necesitan mucho esfuerzo y amor. Los padres y los médicos han llegado a la fiesta de Orquídea Blanca para ver cómo los niños han crecido, para compartir la alegría y la experiencia con los que todavía no han decidido a dar este paso tan importante. No se puede olvidar cómo queríamos a estos niños, es imposible olvidar la magia gracias a la cual han aparecido. Por lo tanto, tenemos un sentimiento muy especial hacia este día de fiesta. No podemos darnos el lujo de no venir aquí, hacia aquí nos atrae, el alma nos está llamando. Es solo otra oportunidad, otra vez, dar las gracias a su doctor. A pesar de que seguimos encontrándonos en la clínica, porque usted sigue siendo nuestro paciente. Es una oportunidad de ver a todos, es una gran familia feliz. Es el encuentro de todos los graduados de la clínica de Pireligum. También podemos sumergirnos en la atmósfera. Ver a los nuevos niños, son todavía muy pequeños cuando les traen aquí. Te puedes recordar a ti mismo y darle muchas gracias a Pireligum. En nuestra ciudad, en la nuestra clínica Génesis Dnieper, en estos años han nacido 1500 niños. Cuatro meses tiene Sofía, por supuesto, todavía está en los brazos de sus padres. Y esta fiesta de hoy es más para ellos. Por supuesto, el nacimiento de un niño era el primer sueño. Y ahora nos gustaría tener la planta de maternidad. Y luego la guardería en nuestra clínica. Con el fin de seguir durante el tiempo más prolongado posible para estar más tiempo unidos. Estamos muy agradecidos por el nacimiento de nuestra niña. Un pequeño angelito, por su trato y actitud profesional. Muchas gracias a todo el equipo de la clínica. La fertilización in vitro, en el día de hoy, es el método más moderno de hacer frente a la infertilidad. Ha nacido hace 40 años. In vitro se ha desrayado a partir de la sensación hasta el procedimiento médico cuidadosamente calibrado y pulido. Este método permite obtener realmente a la pareja lo más deseado, que es un niño. En nuestra clínica existe el cuento del buen mago. Y quiero decirles que es probable que haya magia. Desde el mes de noviembre tenemos cuatro parejas que llevan el embrazo natural, en nuestra observación, que tienen los niños de FIB. ¿Y qué es medicina? Probablemente sí, pero además una ventaja y un poco de magia. En pocas palabras, la esencia del proceso es el siguiente, llevar el óvulo de una mujer fertilizado fuera del cuerpo. En circunstancias especiales, el llamado tubo de ensayo, que se inyecta en el útero de la mujer. Siguiente, el embrazo y el parto normal. Es importante entender que para muchas mujeres la fertilización in vitro es la única oportunidad de llevar y dar a luz a un niño. Según la OMS, de 50 a 80 millones de mujeres en el mundo sufren de infertilidad. En Ucrania, según las estatísticas, la dificultad para concebir un hijo se ve en una cuarta parte de las parejas. En el año 1990, en este planeta, habían más de 20.000 niños concebidos in vitro. En el año 2013, cerca de 5 millones. En el mundo nacen el 3% de niños obtenidos a través de la fertilización in vitro. Y ese porcentaje crecerá. Esto es debido al hecho de que en el mundo, en día de hoy, hay una gran cantidad de la infertilidad masculina. Debido a los alimentos que consumimos y el aire que respiramos, que lleva las sustancias al cuerpo y que trabajan contra los órganos masculinos de reproducción, contra su fertilidad. De aquí en general son todos estos problemas. Si una pareja durante un año y medio no puede quedar embarazada, no hay tiempo que perder. Es necesario ponerse en contacto con profesionales, porque nos enfrentamos en la mayoría de ocasiones en un cajón sin salida, cuando las mujeres se ponen a practicar cualquier tratamiento de la infertilidad de las maneras no más apropiadas y aconsejables. Y cuando la edad de la mujer es de 40-42 años, incluso con nuestra tecnología no podemos ayudarlas. El in vitro da 35-45% de posibilidades de embarazo ya en el primer intento. Y la pregunta más importante, que al día de hoy preocupa a muchas parejas infertiles, es ¿de qué depende el éxito de la fecundación in vitro? Hay muchísimos factores. Si vamos a hablar sobre el que hay en nuestra clínica, si hay un laboratorio de una calidad increíble, buena técnica, grandes profesionales, es además el factor humano que está presente, el ambiente de amor y honestidad, y así sucesivamente. Pero también existe en la mano de Dios, en estos complicados momentos, porque sin él creo, es imposible el nacimiento de un niño. Oh, por esto siempre nos decimos, que los niños nacen gracias a nuestras manos, pero no nosotros les damos la vida, sino Dios. Cuando ves las caras de los niños felices, caras felices de sus padres, entonces todas las dudas acerca de los métodos de reproducción asistida desaparecen por sí mismo. Creo que es un buen momento. Si esto puedan ver las familias que se enfrentan con el problema, ellos verán las caras felices de los padres y los niños, y no se quedarán en casa a sufrir, sino irán a la clínica y pronto tendrán uno, dos y algunos tres niños. No hay nada que pensar, no hay que preocuparse de nada, porque la felicidad está en nuestras manos. Y si no paramos a pensar y no damos el primer paso, simplemente no nos vamos a hacer felices. Gracias a la clínica Genesis Dnieper, desde el año 2000 nacieron 1500 niños.